Ciro Nodoro noche estoy en un lugar bastante especial para mí y bueno para quienes somos creyentes más aún en esta época de navidad y fiesta de fin de año a mis espaldas está el santuario nacional de maipú un lugar hermoso de recogimiento y esta hora están en una celebración litúrgica y me he trasladado acá por una sencilla razón hace dos años yo inicié acá el especial de navidad el primero que hice para el año 2015 el proyecto ya había nacido en esa época y a partir del momento en que nació por el proyecto por ahí por marzo 2015 he debido enfrentar dificultades problemas de salud cierto miedo y cierta desconfianza del ambiente respecto de lo que yo quería hacer que era anisong y apoyar la guiquería sin embargo acá estamos continuamos sobreviviendo darnos la batalla entregando lo mejor de mí porque yo estoy convencido de que esto es lo mío yo quiero darles a ustedes lo mejor de mí lo mejor de la anisong de la de la guiquería de los frikis lo mejor de lo que yo pueda ofrecerles y por eso he decidido trasladarme acá para renovar ese compromiso con ustedes un lugar de recogimiento para los que somos creyentes se comprometió con nuestra señora la virgen del germen a perigir un santuario ese que chile obtenía su tan ansiada independencia que finalmente logró en 1818 bueno los arcos y el santuario nuevo el santuario definitivo por así decirlo porque les hablo así porque es cierto el el proyecto Ciro Nodoro nació como algo pequeño quizá algo no muy visible no muy visitado sin embargo quiero que sea algo grande no porque yo crea que lo merezca o lo valga sino porque es una expresión de los sentimientos de mi corazón para con lo que realmente me gusta que es el anisong el frikismo todo lo que sea el movimiento tal y estoy acá justamente porque ustedes me han traído hasta acá con su buena onda sus intenciones sus visitas sus suscripciones de verdad estoy muy agradecido estoy acá por gratitud para darle las gracias a ustedes no solamente a nuestros señores sino también a ustedes por haberme apoyado inclusive en los momentos donde estuve más difícil en los momentos donde tuve complicaciones de salud tremendas en cualquier otra circunstancia me hubiesen hecho desistir y sin embargo estoy acá de verdad les doy muchas gracias les ofrezco mi gratitud como prueba de que esto realmente es es algo hermoso es algo que estamos haciendo juntos es algo que vale les doy las gracias a ustedes y junto con eso de verdad deseo que su vida esté llena y muy plena de bendiciones porque ustedes se lo merecen ustedes son personas especiales son personas lindas no permitan que nadie le diga lo contrario de verdad son gente especial y son gente que vale yo soy testigo de que ustedes valen yo soy testigo de ustedes de verdad muchísimas gracias por todo este año 2017 y por lo que puede venir ahora el 2018 justamente de verdad muchísimas gracias me siento contento aunque no se me note ahora pero estoy contento de estar junto con todas y todos ustedes de que estemos juntos en este proyecto de que conversemos de que nos reunamos en ferias friki en eventos ñoño otaku y conversemos parlamentemos compartamos echemos en la talla de verdad muchísimas gracias por ser respetuosos con esto y por querer que le siga cantando ojalá que el 2018 sea un año con más eventos con más guiquería pero con el mismo cariño de siempre porque eso es algo que es tremendo e ineludible el cariño no se negocia y yo no estoy dispuesto a negociar el cariño tengan todas y todos ustedes una feliz navidad y un excelente año 2018 muchas bendiciones en su familia y que sean felices y dichosas he dicho caso saludo mira que linda la noche la estrella viene anunciando que nace jesús abre tus puertas todas tus ventanas deja que entre un rayito de luz une tu canto sigue mi voz vamos anunciando que el niño nace jesús vamos anunciando que el niño nace jesús une tu canto sigue mi voz cantemos gloria al niño dios vuelve el amor y esperanza esta noche vuelve el amor y esperanza esta noche siente en tu alma la paz y quietud abre tus puertas todas tus ventanas deja que entre un rayito de luz une tu canto sigue mi voz vamos anunciando que el niño nace jesús une tu canto sigue mi voz cantemos gloria al niño dios gloria gloria al redentor gloria gloria al niño dios gloria gloria al redentor gloria gloria al niño dios Gracias por ver el video.